Los pueblos en estas fechas suelen celebrar procesiones, encierros o verbenas. Pero en un rincón de la provincia de Valladolid celebran la Nochevieja. Y lo hacen a lo grande. 11.000 botes de uvas, 12.000 polvorones y más de 300 tabletas de turrón, regado con unas 1.300 botellas de cava. Y para probar suerte, 14.000 euros en lotería de Navidad. Y todo por un apagón. Se fue la luz, se fue el agua, no había televisión y no pudimos cocinar. Pero pese a ello la gente se acercó aquí a esta plaza, repartimos las uvas. Y con el clasón de mi coche entramos en 1996. Una fiesta en la que se dan cita gente de Murcia, Bilbao, Logroño o Badajoz. Esta plaza y las cinco calles que desembocan en ella ahora están totalmente vacías. Cosa bien diferente de lo que pasará el sábado a partir de las 12 de la noche. Momento en el que acojan a más de 15.000 personas. Una fiesta que gusta a casi todo el pueblo. A otros puede preguntar que les diré que muy bien. Yo le digo que es la mayor guarrería que puede existir. Es otra manera de divertirnos en verano. El pueblo se da a conocer, es decir, a nivel nacional, un pueblo de 700 habitantes. Valoria La Buena está preparada un año más para tomarse las uvas en bañador.